Bueno, señoras y señores, Héctor, tú sabes que se ha estado comentando sobre Melina León y su esposo Ruife. Sí, bendito, sí, sí, sí. Que, pues, que hay una separación. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Melina León emitió hoy un comunicado de prensa. Vamos a darle lectura un momentito. Bendito, carajo. Wow. Ok, si está ahí el comunicado, vamos a leerlo, por favor. A raíz de tantos comentarios que han hablado sobre mi estado sentimental, quería decirles que desde noviembre del 2010 y de Comunacuerdo, Ruife Delgado y yo decidimos separarnos sentimentalmente. Y continuamos. Continuamos. Se preguntarán el por qué esperé todo este tiempo para anunciarlo públicamente, pero uno primero tiene que estar preparado con uno mismo para asimilarlo y luego anunciarlo. Quiero agradecer a todos mis amigos y fanáticos por estar siempre pendiente. Los quiero, Melina León. Señoras y señores, una triste realidad. Héctor, hay una revista que ha publicado unas fotos de Melina León saliendo con aparente y alegadamente un muchacho. ¿Ah, sí? Sí, pero la verdad que las fotos no tienen nada de malo, pero aparente y alegadamente como que hay un traqueteo. O sea, ella saliendo con un muchacho actualmente casada, ¿no? Con Ruife está casada todavía. Exactamente, claro que sí, claro que sí. Lo que no sabemos es qué tiempo, si esto llevaba tiempo, era de hace poco, pero según la revista lleva tiempo. Señoras y señores, mire, yo lo único que quiero decir en este caso por el inmenso cariño que le tenemos a Ruife, el esposo de Melina, porque sabemos la calidad de muchacho que es Ruife. Lo único que yo tengo que decir en esto es que nos da mucha pena esta ruptura, nos da muchísima, muchísima pena que Ruife esté pasando por la situación que está pasando. Melina León, señoras y señores, ha perdido un gran hombre. Melina León jamás en la vida va a conseguir un ser humano de tanta paz y tanta luz como lo es Ruife Delgado. Jamás, jamás, jamás. Le deseamos a Melina la mejor de las suertes, pero hay cosas que no están correctas. A Ruife le decimos que estamos con él, que tire pa'lante, que más al frente vive gente, seres de luz como Ruife, muchachos buenos, muchachos que dedicados en cuerpo y alma a una esposa. Y el hijo de su esposa, muy pocas veces aparecen por ahí. Así que le pedimos de favor a Melina que si va a rehacer tu vida, Melina, rehácela, pero bien, como Dios manda. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Y a Ruife que Dios me lo bendiga.